Como muchos me han preguntado quiénes son para mí las 10 mejores luchadoras femeninas en la WWE, les hice este video. Personalmente considero que cuando se habla de WWE, se está hablando a escala global. Y cuando decimos que es la mejor de WWE, significa que es la mejor del mundo. Por más que mucha gente tenga su superestrella indie favorita y la considere la mejor del planeta, estar en WWE es un mundo totalmente distinto a las independientes. Estamos hablando de que hay que considerar muchas cosas. No solo lo que se haga en el ring, sino como es capaz de manejar la presión de estar en las ligas mayores y la capacidad de dar un buen combate aún con las limitaciones de la era PG. De la misma forma que el premio al Balón de Oro lo reciben jugadores que están en equipos europeos y nadie dice nada porque es lógico que así sea, ya que ahí están los mejores del mundo. De igual manera, WWE reúne a las féminas más preparadas para el mundo no solo de la lucha, sino del entretenimiento. Estas son las 10 mejores luchadoras del mundo o las 10 mejores superestrellas femeninas de la WWE, como quieras llamarlo. Número 10, Naomi. Trinity McRae, mejor conocida como Naomi, es un puesto obligado en este top. Es una de las féminas más grandes de la lista con 31 años y así de grande también es su talento. Naomi es lo que llamamos un atleta nato. Es increíble que empezó siendo una simple bailarina y en poco tiempo se convirtió en una de las mejores de todo el roster femenino de WWE. Cuando hablamos de atleta nato, estamos hablando de alguien que se adapta a cualquier deporte rápidamente. Y Naomi además tiene una genética privilegiada. Su trasero y abdominales son la envidia de todas. Muchas pasan años entrenando y jamás igualarían a Naomi. El problema con Naomi es su personaje. Eso de sienta el brillo y luego que cuando fue campeona le puso luces a su título es muy choto. Sin mencionar que su micro no es el mejor. Sin embargo, Naomi ocupa el puesto número 10 porque tiene movidas que nadie en este top puede hacer. Y a Naomi se le dan muy fácilmente, justamente por su calidad de atleta nato. Si tan solo tuviera un mejor personaje y mejor ayuda con sus promos, tal vez ocuparía el primer lugar. Número 9. Toni Storm. Toni Rosal es una jovencita australiana de 23 años que tiene mucho futuro por delante. Ha demostrado un gran talento en las indies. No solo en el ring, sino en la química que tiene con la gente. Muchos pensarán que seguro tiene que ver el hecho de que es una chica bastante bonita. Pero créanme que eso no lo es todo. Además de que la belleza nada tiene que ver con el carisma. Y Toni sin dudas tiene carisma y de sobra. A simple vista se ve que puede ser buena en una faceta face como en una faceta heel. Aunque su capacidad de aguantar la presión de una audiencia tan podrida como la fanaticada de la WWE está un poco en duda. Ya que hace poco había cerrado sus redes sociales solo por unas filtraciones. Toni debe estar preparada para todo eso. Porque hoy en día la aman. Pero el día de mañana un mal buqueo puede hacer que le den el abucheo más grande de su vida. Y esto es parte del show. Si Toni está en el puesto número 10 y no más abajo. Es porque a pesar de su calidad en el ring. No ha demostrado todo su potencial. Incluso en NXT o NXT UK. Donde tiene las libertades necesarias para hacerlo. Quizás sean los nervios de estar en WWE. Pero lo cierto es que tiene todo para tener un gran futuro como superestrella. Número 8. Alexa Bliss. Alexis Kaufman. Dueña de los taxis Kaufman en Vice City. Más conocida como Alexa Bliss. Es una campanita de 27 años. Que mucha gente en el fondo estará gritando. Uuuu Alexa no debe estar en el top. Ya que mucha gente no reconoce el gran talento que tiene por el simple hecho. De ser quizás la fémina más linda del top. Hablando de gustos generales. No es mi opinión. Ya que para mí la más linda es Charlotte. Pero entiendo que hay belleza para unos pocos. Y belleza para la mayoría. La señorita Bliss es bastante buena en el ring. Mucha gente está contenta de que Alexa esté sacando nuevas movidas. Cuando en realidad son movidas que ya las hacían en NXT. Pero que WWE no le permitía hacerlas en el roster principal. No porque sean peligrosas. Obviamente si tienen un riesgo. Pero más bien era por su personaje heel. Que como sabemos. En el roster principal. Manejan la estúpida idea. De que un heel no puede lucirse ni hacer muchas movidas. Debe ganar más bien con pocos movimientos. Y haciendo trampa. No sabría decirle si Alexa Bliss es Face ahora mismo. Pero pareciera que van camino a eso. Aunque nunca se animan a hacer la Face del todo. Lexi no solo es buena en el ring. Sino que también es muy buena en el micrófono. La mejor fémina haciendo promos en la WWE. El mejor micrófono rudo posiblemente de la historia. Y no es que me haya drogado antes de hacer el video para decir eso. Sino más bien es porque las promos le salen fluidas. Y de manera natural. Además de que tiene una voz perfecta. Que le da una ventaja enorme. Sobre leyendas de las promos como AJ Lee o Vicky Guerrero. Verán. Estas que mencioné son muy buenas. Pero tienen una voz muy molesta. Y hasta graciosa. Que no sabes si tomártelas en serio o reírte. De igual forma en la actualidad. Como dije. Ya que Alexa Bliss estuvo un tiempo largo inactiva. Hoy en día considero que el mejor micrófono heel la tiene Jaina Bessler. Pero eso es otro tema aparte. Con respecto a la comparación de AJ Lee o Vicky Guerrero. Creo que Alexa Bliss tiene una voz perfecta. Se le escucha bien claro. Y suena como toda una perra. Estaría más arriba en este top. Pero tomé en cuenta su inactividad. Su alejamiento de las promos épicas. Y de rivalidades importantes. Y esperemos que ese rumor de su posible retiro no sea cierto. Número 7. Rear Replay. Demi Bennett es una australiana de apenas 22 añitos. O sea que es una nena. La más joven del top. A pesar de que tenga apariencia de que podría sacarte la mierda. Fue la primera campeona femenina de NXT UK. Y su reinado tal vez hubiese durado más. Si a Tony Storm no le hubiesen afectado tanto sus filtraciones. Ya que como sabemos. WWE le regaló el título a Tony Storm. Como un mensaje de que la compañía iba a estar de su lado en las buenas y en las malas. Mucha gente idiota no sabe separar la realidad de su fanatismo. Y creen que por eso yo digo que Tony es mala luchadora. Para nada es así. Tony es buenísima. Sin embargo no deja de ser cierto que ese campeonato se lo regalaron por razones ajenas al wrestling. Volviendo a Rear Replay. Estamos hablando de una luchadora bastante alta cuando se trata de féminas. Tiene un talento enorme tanto en el ring como a la hora de hacer promos. Se ve como una gil natural. De esas que no te la imaginas en otro papel que no sea el de una completa perra. Algunos dicen que es la triple H de las féminas. Y este tema de las comparaciones tiene sentido cuando si tiene lógica el comparar. Y parece que el juego se lo tomó de la misma forma. Ya que Rear Replay ha hecho promos con palabras que son clásicas del Rey de Reyes. No solo eso. Sino llevando chaquetas de cuero muy similares. Y recordamos que triple H está a cargo tanto de NXT como de NXT UK. Así que algo tendrá que ver con todo esto. Una ruda con la capacidad de en un futuro seguir avanzando en el top. Pero por ahora ocupa el puesto número 7. Número 6. Kairi Zane. Kaori Huzako más conocida como Kairi Zane. O como le decimos de cariño la piratita Kawaii. Es una luchadora muy aguerrida a pesar de parecer tan tierna. Y que las apariencias no te engañen. La señorita ya tiene sus 30 años. A pesar de que parece la más joven del top. Es una de las más experimentadas. Kairi es una luchadora bastante completa. Sabe inglés. Es buena en el ring. Y lo digo nuevamente que su apariencia no te engañe. Porque puede dar golpes muy duros. Que llegarían a sacarte el aire de tus pulmones. Como le pasó a Alita en Royal Rumble. Que decir de su carisma. Sacando de lado a esa minoría gringa y racista. Que se topó alguna vez en los shows en vivo de NXT. La piratita cada vez que entra. Automáticamente querés que gane a como dé lugar. Quizás no fue la mejor del primer Mejón Classic que ganó. Pero desde ahí fue agarrando confianza en las grandes ligas. Y hoy está entre las top de la WWE. Merecía un reinado más largo como campeona de NXT. Pero al mismo tiempo quizás sea bueno que no se convierta en una Asuka 2.0. Es mejor que el mensaje sea de que a la piratita podés derrotarla. Pero de igual forma no te va a salir nada barato. Y varias marcas te vas a llevar. Número 5. Ioshirai. Masami Odate es una japonesa de 28 años. No sé si sea correcto decirle novata. Por la enorme carrera que tiene en sus espaldas. Pero es correcto porque ir a WWE como dije. Es un mundo totalmente distinto. Sin embargo Ioshirai es la novata que más fuerte ha pisado en la empresa. Ella actualmente hizo muy poco. Casi nada. Pero lo poco que hizo fue suficiente para convertirse en la quinta mejor del mundo. Es decir. No luchó por el campeonato femenino de NXT. Ni por el campeonato femenino de NXT UK. Si estuvo en la final del Marion Classic. Que a pesar de perderla. Fue la mejor del torneo. Como sabemos no podía ganar el Marion Classic. Porque Kairi Sen había ganado la primera edición del torneo. Y que lo gane de nuevo una japonesa. Iba a ser muy impulsivo y forzado. Pero eso no quita que Io fue la mejor. Su calidad de Noruiga es tremenda. Tanto así que vale verga si sabe hablar inglés o no. Con solo decirte que posee el moonsault más devastador de todos. Ya es razón suficiente para interesarse por ver más de ella. Si sigue sorprendiendo así. En poco tiempo sin dudas va a llegar más lejos en este top. Espero y la presión de las luces de WWE no la perjudiquen. Número 4. Asuka. Kanako Urai es la luchadora más experimentada del top. No solo por sus 37 años. Sino porque lleva 15 años luchando. Algunos que están viendo este video. Ni nacían aún cuando Asuka ya estaba pateando traseros. Siendo sinceros. Asuka nunca fue de mis favoritas. Y aún así le reconozco su gran reinado como campeona de NXT. Y todo el talento que tiene. Por eso ocupa este cuarto lugar. Su racha luego en el rostro principal fue muy forzada. Tanto que hasta daba asco. Sin embargo la japonesa de igual forma se las arreglaba para dar buenas luchas. Incluso con el resultado cantado. Es una luchadora que se adaptó muy rápido tanto a NXT como al rostro principal. Y es fundamental que WWE la cuide y la tenga por más tiempo. Porque será una gran guía para el resto de las féminas. Su experiencia y calidad en el ring están a la vista. Su personaje si es medio ridículo. Diría algo payaso. Pero tal vez sea un halago para ella ya que le gustan los payasos. Y se pintaba como una payasa en las indies. Número 3. Ember Moon. Adrienne Reese de 30 años. Es la fémina más infravalorada de la WWE. Y es la única razón por la cual no ocupa el primer o segundo lugar. Porque Ember es de otro nivel. Una luchadora excelente. La que tenía que quitarle la racha a Asuka en NXT. Para evitar todo lo forzada que se volvió después. Sin embargo a pesar de todo su talento. Parece que ni Triple H ni Vince McMahon. Se han convencido totalmente con ella. No solo no le confiaron la racha de Asuka. Sino que su reinado como campeona de NXT. Fue el segundo más corto de la historia. Ember es de esas luchadoras que no solo se lucen bien. Sino que saben hacer lucir bien a las demás. Por más bultas que sean. Una victoria de ella en el Royal Rumble de este año. Hubiese sido genial. Buscando tal vez una tan ansiada revancha contra Asuka. Y en WrestleMania. Desgraciadamente no solo la WWE es predecible. Y prefiere apoyar la moda del momento. Sino que ya de por si Ember Moon no ha tenido suerte todavía. Y tendrá que seguir demostrando lo buena que es. Hasta que al fin los jefes la noten. Número 2. Sasha Banks. Mercedes Kersner Barnado de 27 años. Anteriormente ocupó el puesto número 1 de Warhead Enterprises. O Warhead Magazine. Como la mejor fémina de la WWE. Sin embargo su alejamiento de la esfera de los títulos femeninos. Y el estancamiento de su personaje. Junto a las promos no tan buenas. Ha hecho que baje solo un puesto. Y es solo un puesto. Porque evidentemente Sasha Banks. Sigue siendo una de las mejores. Se luce y hace lucir. Fue capaz de darnos. Ese milagro de que Ronda Rousey dé una lucha buena. En este Royal Rumble. Volviendo a las comparaciones cuidadas y lógicas. Sasha Banks es la AJ Styles femenina. Por esta razón que ya mencioné. Da buena lucha. Y hace que su rival dé una buena lucha. Su personaje a pesar de que tiene facetas malas. Sigue siendo llamativo y único. Y con solo velo te das cuenta. Que solo puede haber una Sasha Banks. Y es ella. La jefecita. Razón por la cual durante tanto tiempo. Fue líder en ventas de mercancía. El problema con Sasha. Es que tiene el síndrome Austin Aries. Posee un talento que llega al cielo. Pero con un carácter de mierda. No solo ha sido mierda con muchos de sus fans. Sino que también con trabajadores de la WWE. Sin mencionar que se la pasa quejando. Y tirando indirectas. De que no le dan lo que merece. Constantemente parece amenazar con irse. Pero de igual forma nunca se va. Es como si Sasha Banks tuviera una relación tóxica con la WWE. Esperemos que mejore sus aspectos por el bien de su carrera. Y por el bien de nosotros que amamos verla luchar. Número 1. Charlotte Flair. Si hay que inventar un sinónimo de la palabra evolución. Sin dudas debería ser Charlotte Flair. Hoy en día es sin dudas la mejor luchadora del mundo. No solo por estar en la cima del mundo. Sino por demostrar que no siente la presión. Volviendo a lo de evolución. Ashley Elizabeth Flair. De 32 años. Mejor conocida como Charlotte Flair. Ha mejorado muchísimo desde sus tiempos de NXT. Y cuando hablamos de evolución. Hablamos de todo. Desde su calidad en el ring. Hasta físicamente. Lo que no lo pudo cambiar en un gimnasio. O practicando en el ring. Lo cambió en el quirófano. Esa es una realidad. Todo sea para verse como una verdadera super estrella. Para una señorita que nunca soñó con ser luchadora. Charlotte es el verdadero ejemplo. De que si haces algo. Debes hacerlo bien. No solo debes ser buena en el ring. Sino que también debes verte como una diosa. Así. Eso implica hacer cosas que la gente idiota va a juzgar. Hace un poco más de un año. Charlotte ya era una luchadora muy talentosa. Que se veía bien en el ring. El problema era que realmente no hacía lucir a las demás. Quizás era egoísmo. O quizás falta de entrenamiento. Pero sin dudas que eso hoy en día. Ya es tema superado. Charlotte aprendió en poco tiempo. Lo que muchas nunca llegan a aprender. Y es hacer lucir a sus rivales. Convertir a cualquier lucha en una digna de recordar. Si hay alguien que lo tiene todo para ser la cara femenina de la WWE. Es sin dudas la reina. Hace las cosas bien. Luce bien. Tiene la altura ideal. Es fuerte. Puede incluso levantar a féminas del peso de Naya Jax. Y sin dudas podría vencer a alguno que otro hombre. Quizás no sea exageradamente alta y fuerte como Chyna. Pero Charlo tiene todo en la medida correcta. Para ser la mejor superestrella femenina de la WWE. Esperemos que la empresa haga bien las cosas con ella. Sin necesidad de sobrevalorarla tanto. Sin necesidad de sobrebukearla. Para poder disfrutar más de su talento. Y de su belleza. Porque no en el ring. Esto fue todo. Si te gustó dale like. Comenta y comparte. No olvides suscribirte. Y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Arcadito. Nos vemos en otro video. Y recuerda. No lo intentes en casa. 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 Gracias.